Melancolía, hay abogado del diablo, rey sin corona, pongamos primo que hablo de tu persona. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del vacilón de costado, se sale por la tarjente los ratones colorados. Pasaban las nubes flotando, camino del mar, camino del mar, pasaban las nubes flotando, camino del mar. Pasaban las nubes flotando, camino del mar, pasaba Jesús Nazareno de Manoatá. De Manoatá, pasaba Jesús Nazareno de Manoatá. Pasaban Jesús Nazareno de Manoatá. De Manoatá, yo que por ti quise ser bueno y tú no me das nada. Yo que por ti quise ser bueno y tú no me das nada. Hay que me llaman la atención, hay dos cositas que me caí, hay que caí en la arena. Debajo de un limonero, se escucha la zona del río, disombrada en el romero. Debajo del baño, debajo de un limonero, se escucha la zona del río, disombrada en el romero. Debajo de un limonero, se escucha la zona del río, disombrada en el romero, disombrada en el romero. El cauca se reverdece, el guamanchito florece y las hojas se miran, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El cauca se reverdece, la zona del río, disombrada en el romero, disombrada en el romero, disombrada en el romero. ¡Gracias!